¡A volar! ¿Volarás? Así va a volar. ¡Vuelve a mi amigo, mi compañero! Le obsesionaba el mundo. Comprenderlo, entenderlo. Profe. ¿Sí me va a enseñar a volar? Sí puede. Lo que necesitamos es patrocinio. ¿Patro qué? Ese es el remedio que le damos mi abuelo. ¡No eres famoso con los sopantes! El partido no me va a dar ningún puesto si esta vaina no aparece ni siquiera en el mapa. ¡Venga! ¡Vele! Una torre de 10 metros. Yo me casé por mi viejo. ¡Cásese! Me dijo. Bueno, entonces hagamos una de 10. Porque si va a volar, huele en una de 10 o de 100, es igual. ¡Ah! ¿Usted quiere que yo me case con su mujer? No, chico, yo no te voy a echar esa vaina. Papá, voy a volar. Nadie huele en ese perol. Pero hay que intentarlo. No, 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 no Gracias por ver el video.